Lo único que consigo es pensar más en ti Se supone que no te puedo extrañar Se supone que no tengo que amarte Pero tu recuerdo tiene panes de quedarse Un artista, compositor, artista de toda la palabra, cantante y todo lo demás Saúl Bonilla con nosotros Gracias, otro aplauso Cuéntanos, Saúl Uno, dos Así ya me hizo el chiste Pero primero, para que la gente lo conozca y pueda escuchar tu música Iniciando con la canción en la que entraste ¿Cómo se llama? La canción se llama Barco de Papel Sí, es una canción donde yo tuve la necesidad Obviamente de decir que me hace falta esa persona Pero luego entra un poquito el ego Diciéndole, aunque yo te esté cantando que tú me haces falta Yo sé que yo también te hago falta a ti Es un desahogo, pero no la han viendo Sí, sí, sí Una que notaría Carlos en las canciones próximas a que la gente le escuche Cuando me toque el desamor otra vez va Ay, 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 ay ¿Estamos profetizando? Eso es la muerte, lo único que está seguro Estamos profetizando Claro Estoy armándole al cenar para cuando me toque Sin comentario lo que Carlos ha dicho Cantamos divorcio también Tranquilo Bueno, muchachos Mira, un asunto Tu música me llamó mucho la atención Por el asunto del desamor Por lo menos esa Esa que acabas de decir ¿Y a ti te gusta el desamor? ¿O tiene alguna relación directa con el desamor? No, pero la tuve La tuve, gracias a mi señor Se identifica Él le canta a mí en el pasado Sí, me sacó de ahí Dice él Pero aparte del desamor que nos mostraste ahora ¿Qué otro tipo de música o qué otro tipo de mensaje tú llevas a través de tu música? Mira, escribo música también romántica He escrito cosas para Dios Que no han salido todavía a la luz Pero en algún momento se dará Y de algo de eso se puede saber Con eso que hemos visto imágenes Que tú con Noel De Sin Banderas Háblanos un poquito de esa relación De musical En todo lo que puede venir con eso Sí, viendo de sus proyectos Azul empezó por el final Vamos a empezar por el principio No, es que ya me dio la curiosidad Entra primero ¿Cómo tú entras a la música? ¿Cómo tú inicias? ¿Dónde es esa chispa? Y dentro de tu trayectoria ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Y cómo tú llegas entonces a lo que está mencionando Azul De esta nueva etapa? Bien, mira Siempre me gustó la música Siempre cantaba Cuando era chamaquito Soñaba con ser chayán ¡Ay, tonero! A mí me gustaba muchísimo Cuando yo veía chayán en HTV Con esa canción Es que es el to Es que te gusta bailar No, pero eso es Que no soy tan buen bailarín como él Pero vaya Pero buen performer Jugando en la casa de mi abuela Era muy niño Me encontré Entré al clóset de ella En un momento jugando El condío No sé qué era Y me encontré con una guitarra Colgando en su clóset Y le pregunté por la guitarra Y me dijo que era papi Que era de papi Que tocaba cuando era más pequeño ¡Ay, qué lindo! Y yo me enamoré del instrumento A primera vista Y la pedí ¿Y ustedes la dieron? Y ahí comencé a tocar guitarra A aprender Yo no me O sea, me formé como músico Yo ni tenía pensado ser Cantante, compositor Ni nada ¿Tuviste algún maestro? ¿De guitarra? Ajá Bueno, varios Varios en particular Fui a un campamento de rock Que lo dirigía Homerito Guerrero ¡Ay, Homerito! Homerito Y ahí conocí a Pavel Bueno Pero con la composición Comienzo Porque me enamoro de una niña En el colegio Para enamorarla Para enamorarla Y todo sale con un objetivo Las mejores obras de arte Que a uno le nace Nacen del amor Así mismo Totalmente Y nada Y también cuando lo votan O sea, le desamor No, totalmente Ahí me di cuenta Que a la gente le gustaba Lo que escribía Y comencé a cultivar Obviamente la lectura ¿Y la niña? ¿Te la levantaste? Sí, lo logré ¿O por lo menos? Pero para que tú veas No lo logré por la música Lo logré porque le robó un beso ¡Ah! No, yo iba a decir Que si no la conseguía Pero Sí, no, no O sea, tú hiciste la canción Y antes de saber Si le gustaba o no La besaste No, yo le escribí muchas canciones Y no pasaba nada Ok Venga, gusta lo que necesite Pero como a mí me gusta mucho Eso de que tú vas cantando Y vas haciendo las historias Cántame un chín De Ética de Amigos Ya que vamos ahí De Amigos ¿Verdad? De Ética de Amigos Que vas como narrando un poquito Eso que le pasó Que me gusta Es una de mis favoritas de esa una Ética de Amigos Es una propuesta un tanto explícita Pero las palabras Están tratadas de una manera Que hace dicha propuesta Un poco más digerible En dominicano Hay un mareo bacano Yo soy muy fan De Julio Cortázar Por ejemplo Julio Cortázar escribió una vez Que él había Bueno, esa mujer Con la que le había pasado esa noche Fue la encargada De doblar su más secreta piel Qué manera de decir Aquello que ya sabemos Y mi propuesta dice así ¿Qué pasaría si te doy un beso sin que te lo esperes? Sé que hay ética de Amigos Pero entiende Que esto que siento Es más grande que yo Dime qué pasa Dime qué pasa si te invito esta noche a que te quedes Si te convenzo que este amor es suficiente Y si te curo los silencios con mi voz Dime qué pasa si te quedas a dormir hasta mañana Tú tranquila Tú tranquila No No pasa nada No quiero hacerte el amor Quiero que el amor Nos haga Ahí va Ahí va Por ejemplo Blas Durán Dijo Le preguntó Se preguntó socialmente Inclusive fue en una entrevista En el Nacional Donde él decía Que cuál era la diferencia Entre quisiera ser un pez De Juan Luis Guerra Y sus canciones Y entonces Esa misma pregunta Se puede hacer ahora Entre esta hermosísima canción Y la que dice Dame cinturita Pero también Que yo que soy fan de Saúl Que es la segunda vez que lo tenemos en el programa Y ha sido maravilloso Este recorrido que ha hecho También la gente tiene que saber Que tiene la bendición de Juan Luis Guerra También Háblanos un poquito de eso Para la gente que no te conoce Y que está escuchando Y tiene la oportunidad De sentirse acariciados Por tu melodía Y tu voz El día de hoy Te estoy acariciada Sí, estoy súper acariciada Tengo la bendición De contar con la amistad de él Para mí es como un padrino Un tío Desde mis inicios En la guitarra Pues lo conocí Y de manera informal Yo siento que me ha dado clases Porque me presentó obviamente A sus grandes influencias Que Wes Montgomery Que Eric Clapton En fin, muchísima gente Y él me comenzó A motivar A aprenderme piezas De ellos Y me decía Como una especie de tarea Me decía Tráemelo tal día Ready Y yo me aprendí a mí Piezas Pensaba que me las estaba comiendo Pero cuando iba donde él Siempre había algo que Que mejoras Que corregir Claro Pero no Una bendición Realmente Siento que Una bendición Y vimos que estás haciendo salsa Pero hay merengues también Escritos hay merengues Pero por ahora Estamos bien Bueno Estamos con la mirada Puesta en el pop Bachata pop Hay un pambichito En el álbum nuevo Que es un merengue ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La gente lo que quiere oír cantar Claro, claro Claro Además ya tú provocaste Y Maribel No se queja Tú ve Esta canción tiene como una onda Juan Luis Este amor que canta En las mañanas Y se perfuma Con tu despertar No sabe de horarios Ni pretextos Solo busca tiempo Para amar Con las gotas De rocío Suele Jolar El café Altita O esta Este papel Es fiel testigo De lo que Siente mi Bien Y el coro dice Este amor Sabe soportar La dificultad De la vida Este amor Que moja el mar Tiene eternidad Si me mira Si me mira Un aplauso Los de la radio dirán No, no, déjelo cantando No, Saúl Pero también Un poco de Juan Luis Al principio Pero también un poquito Como de Sin Bandera Sí, sí, sí Aparentemente No soy yo El único que lo piensa Porque me dicen Que hay como una cosita Ahí con Noel De Sin Bandera Bueno Acabamos de firmar Un contrato Vamos a empezar Gracias Estamos contentísimos Ya elegimos Las canciones del álbum Este mes Este mes Comenzamos a grabar Bueno El álbum Y estamos muy contentos De todo lo que está Aconteciendo Y en ese álbum Vas a recoger Parte de lo que has hecho O es un álbum Completamente nuevo Es nuevo Totalmente Todas las canciones Son inéditas Escrita por mí Escrita por mí Sí Hay muchas Hay muchas fusiones Hay balada pop Hay pop rock Hay bachata pop Hay bossa nova Fusión con bachata ¿Y cómo se dio Este acercamiento Con Noel? Yo que soy tan chismosa A mí que me encanta Pero mírame Dime balada Óyeme bien Óyeme Yo quiero que tú me lo detalles Así picadito Como ¿Qué pasaría? Yo quiero que tú Lo vayas imaginando Todo paso por paso Así Porque tú me vayas Llevando al éxtasis Hasta el final Por favor Bueno que yo Tengo una amistad con Noel Hace muchísimos años Eso sí Si no cae presa No hay que cenar Oye Soy acoso Bueno que no Que no Es así mismo Que él me está Haciendo una historia Dime Sal No, no, no Tranquilo Tengo una amistad con Noel Hace mucho tiempo El país de gira Siempre nos vemos Desayunamos juntos Sanamos juntos Voy a los shows Bueno Pero en el último show Que fue Sin Bandera y Rake Yo me tiré para el show Y luego de ahí fuimos a cenar Ok Y en la cena Él me pregunta O sea ¿Ah sí? No que son panas Son panas Son panas Hace mucho tiempo Así Como si nada Ah ok Sí Y él me pregunta Sí porque yo voy a un show Y no me llevan a cenar No me invitan Exacto ¿En qué tú estás con la música? Bueno viene una música nueva Va a irte que hay amigos Te la enseñé Va a salir el mes que viene Le dije Cuando él escuchó la canción Pómalo otra vez Espérate Pómalo otra vez Y escuchó Y quedó loco con la canción Y entonces Es bueno decir Que yo soy muy amigo de él Pero también soy muy fan De este pan Como todos Como todos Exacto Y él comenzó a cantarme La canción mía Haciendo la melodía Que yo hago Entonces todo comenzó ahí Y me dijo muchísimas cosas lindas Acerca de esa canción Y luego Es bueno decir Que yo subí un video A Instagram Que yo estaba en una reunión De cantautores Estaba Claudio Cobain presente Roldán Y Claudio me graba En un momento Una canción De mi autorilla Que se llama Luna de Venus Y yo la subí A Instagram Y mira yo la subí Y dije Tú sabes que Como contenido Digo No tengo nada que subir Yo voy a subir Esto va Gracias Claudio Gracias Claudio Oh pero cuando subo Incluso puse en el caption Dice que por 24 horas Solamente Pero bueno Veo que él la comenta Y luego me escribe privado Me dice Men Pero esa canción Dime Te mando contrato Tú estás ready Dime Y yo dije Mierda Ahí fue que se armó el juidero Mándalo Mándalo Manda eso Pero bien Pero antes de eso Tú tienes que explicar Cómo es que tú eres Dije como sobrino de Juan Luis Amigo de Noel Exacto ¿Quién es el papá tuyo? Dame el cuento completo Dame el cuento completo Porque ustedes no son contemporáneos ninguno ¿Cómo que se da esas amistades? Yo soy hijo de Dios Amén Ese es el promotor Sí pero ese cuento es más largo Ese es el abogado de un primo mayor Para mí Pero te fuiste de historia A Juan Luis lo conozco Porque el mejor amigo de él Es como mi tío O sea que él me presenta Y por ahí se va Sigue siendo una conexión increíble Pero continúe Bendecido Yo lo dije desde el principio Bendecido Y aparte de los contactos Hay que tener talento Y definitivamente Que lo tienes Vamos a despedirnos cantando Que la oportunidad Te encuentres preparado Antes de cantar Dictorales sociales En la plataforma Pueden seguirme Pueden seguirme Ya no te disfalo No puedo Yo ahorita voy a sentar ¿Qué es lo que voy a mandar? Duro Yo voy a mandarlo todo Muy bien Muy bien Yo aquí brechando Ya yo vi a quién se la va a mandar La canción Cuando te digan No mira un muchacho Me mandó esta canción tuya Y otro te diga Que esta Y otro te diga Que esta Etica de amigo Es por ahí El himno nacional En mi casa Yo estaba haciendo de todo Estaba ahí Dime qué pasa Ya La etica de amigo Mira Claro Eh nada Me pueden seguir En las redes sociales Como Saúl Bonilla RD Ahí está mi Instagram TikTok Facebook Todo Saúl Bonilla RD Y en Spotify Me pueden encontrar Como Saúl Bonilla En YouTube también igual Y entonces Preparados para lo que viene Del álbum que estás Armando Preparados para lo que viene Del álbum que viene Muy bueno Ay 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 ¿Cuándo es el lanzamiento? Muy bueno ¿Cuándo es el lanzamiento? Si hay fecha No es 20-25 Pero no hay No hay Próximo año El año que viene Amén ¿Y con qué te vas a despedir De nosotros? Vamos a despedirme Con la canción Mira Que nosotros tenemos Un diputado Que cobró por primera vez Y entonces Ha prometido Un brindis Ha prometido Un brindis Motivado por tu canción Así que mira A ver Lo que te va a hacer Mira ahora Estipuladamente Inspírate Cuando dices Que te olvidé Bueno Es porque Me has olvidado Pides Que desate Un lazo Que ya llevas Desatado Mándala Como se desvesa El beso Como deshago Un abrazo Como borro Una caricia Como si olvidan Tus labios Mándasela sin miedo Sabes que me es imposible Dividir en dos Los pasos Y repartir El camino Sin separar Nuestros labios Y repartir El camino Sin separar Nuestros labios Cántala conmigo Volverás a amanecer Volverás a amanecer Te enlazarán Otros brazos Volverás Amanecer Entrará luz En tu cuarto Arrumbarás Mis recuerdos Como se arruman Los trastos Pero por más Que lo intentes Ya no olvidarás Mis labios Tus besos Eternamente Hey Niño que me iba Ya serán Besos usados De segunda mano ¿Qué pasaría?